Illescas sigue recibiendo grandes empresas. La marca de vehículos suecos Volvo acaba de inaugurar sus últimas instalaciones en esta localidad toledana. Estamos en una situación de una ciudad que está creciendo constantemente, una ciudad como Illescas que está cerca a Madrid, a la zona sur, pero a la vez tiene una población suficientemente importante para traer nuestros servicios y nuestros productos cerca de nuestros clientes. Además, sabemos que Illescas va a duplicarse en los próximos años porque será un centro logístico y será un centro que atraerá más empresas y más población. Seguramente las personas que vengan dentro de año y medio a cualquiera de las instalaciones de Viñarás que están aquí en la Avenida de las Naciones del Señorío, pues encontrarán un panorama totalmente diferente al que están viendo hoy. Si nosotros al salir de las instalaciones y vamos a la otra vía de servicio de Cárcavas 2, pues estaremos viendo cómo hay un movimiento de tierras importantísimo, que en cuestión de año y medio, de dos años, pues habrá tres grandes naves con tres grandes empresas logísticas que harán que lógicamente este panorama, este cambio físico desde el punto de vista de la ciudad sea importante también para nosotros. Volvo vuelve a confiar en el grupo Viñarás Toledo para comercializar su marca. En el concesionario podemos encontrar todos los servicios que pueda demandar un cliente, tanto desde la compra, tanto la compra de un vehículo nuevo, como la compra de un vehículo Volvo SELE, que es la marca de vehículos seminuevos de Volvo, como la postventa, el servicio de postventa, el servicio de mantenimiento, carrocería, todos los servicios que pueda necesitar un cliente alrededor del automóvil, nosotros se lo vamos a aportar. Incluso también alguna solución de movilidad, como un alquiler de un vehículo, como un vehículo de sustitución. Estas nuevas instalaciones se ajustan a los estándares de calidad y eficiencia de Volvo, una marca que ha declarado que para 2030 todos sus coches serán eléctricos. Este año en España solo el 3% de nuestros vehículos son diesel, el resto son híbridos o son híbridos conectables, enchufables. Pero el objetivo de sostenibilidad de nuestra marca no es solo los vehículos eléctricos, sino toda la cadena de valor. Lo que entendemos es que el compromiso debe ser de toda la empresa, y toda la empresa es desde las materias primas, desde la producción y la distribución y nuestros clientes. ¿Y cómo podemos comprobar que es un compromiso real? Nos hemos puesto un reto con empresas independientes que del año 18 al año 25 reduciremos todos juntos, desde las materias primas, desde la fabricación, nuestras fábricas con energía renovable, nuestros concesionarios de reducción de emisiones y nuestros vehículos, reducir un 40% la huella de carbono. Y para el año 2040 que toda nuestra empresa tenga un efecto completamente neutro. El nuevo concesionario Viñarás Premium Volvo se instala en una zona en la que la marca tiene más de 500 clientes y se espera como algo asumible la venta de más de 60 vehículos. Desde el grupo Viñarás tienen claro lo que ofrece una marca como Volvo. La calidad que tiene una marca Premium, el diseño y, como he dicho antes, la seguridad y la sostenibilidad y la conectividad también, importantísima.